¡Segundo bloque de la de Bacli! Ya estamos a pleno en esta jornada de martes. Y tenemos el gusto, el honor y el privilegio de presentar al primer invitado del día de hoy. Tenemos sentado enfrente mío en la mesa de forma W, forma de flecha. Hace cinco meses que estamos acá y todavía no encuentro la forma de donde nos sentamos. Pero le damos la buenas tardes a Camilo Orlando. ¿Cómo dice que le va? Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo andan, muchachos? Muy buenas audiencia. Bien, bien, bien. Tranquilo, yo también tratando de cifrar la forma de esta obra maestra del diseño que ustedes tienen por mesa. De Wox. ¿Es una W? Para mí es una flecha que está apuntando al señor. Claro, sí, en este momento me siento incluso amenazado. Apuntado. Claro, siendo... Puntado. Guarda con lo que decís. Sí, me falta el... El palo. El tronco. Lo que tiene al medio la W, digamos. Claro, pero hay que tener imaginación. Ese falo que la W tiene en el medio, ¿no? Claro, justamente. Hablando de falo. Hablando de falo. Una forma de nombrar algo. Sin ser burdo, ¿no? Falo. Tomá. Ahí tenemos. ¿Eh? Enganchando el bloque anterior. ¿Había pedido cinco? ¿Usted tiene cinco más? ¿Por qué dijimos? Sin ser burdo. Recién estábamos recapitulando con los muchachos. Bueno, falo. Nutria. Ya lo habíamos dicho. ¿Dijeron Nutria? Sí, Nutria. Nutria lo había dicho. Bien, 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 bien. No dije nada entonces. Pero falo me gusta. Sí, sí, falo además es incluso hasta técnico. Ah, tiró alguno más. Con la gastronomía hay varios. Ah, la banana. Chorizo. Banana, chorizo, morcilla, ¿no? Dependiendo de la raza. Claro, el color. La bergamota. Ah, mirá. La bergamota. Ese ya es un juego de palabras, digamos. No tiene sí que ver con la cuestión morfológica. Pero para la radio garpa. Sin táctica. Sí, sí, por supuesto. Es muy sugerente. Más explícito, quizás. Claro, apenas. Apenas, digamos. ¿A la Nutria igual se la puede considerar de los dos lados? ¿Por qué? Se moja la Nutria. Sí, sí. ¿Por qué? Recién ha habido un hallazgo sociológico, digamos. No, porque la sexualidad, digamos, algo que bien podría figurar en un estudio del doctor Kinsey, el doctor Masters. Surtain, ¿no? Pero sí, la Nutria es unicet, digamos. Para mí o para los dos lados. Los hombres le damos de comer a la Nutria. Voy a ser explícito por la ciencia, gente. Está bien, jueguese. Y las mujeres, digamos, nos pueden llegar a pedir o pueden llegar a pretender que les peinen la Nutria. Veo el productor agarrándose la cabeza. Pero tiene razón. Y no está faltando a ningún tipo de palabra ni nada. No, no. Pero, por Dios. Por Dios, mejor dicho. Estaba totalmente en sus cabales. Por Dios. Me encanta. Porque no me gusta nombrarlo en vano. Hay distintos tamaños de peine para peinar esa Nutria. Sí, el peine es más grande, el peine es más chico. El peine es fino, justamente. El famoso peine fino. Eso depende. Peine más ancho, peine más angosto. Pero esto lo pueden ver en YouTube. Nosotros acabamos de buscar esta actriz de aquellos años. No sé si se acuerdan. Los Roldán, Costumbres Argentinas. Esta muchacha que en la mesa de Mirta Legrán. Lola Bertet. Lola Bertet, muchas gracias. Cantó un tema junto a sus compañeros de elenco que se llamaba Peiname la Nutria. Y lo cantaba una mujer. Lo cantaba una mujer. Le decimos a Tomás Minimal, si puede hacer referencia después en algún momento, al tema Peiname la Nutria. Así se llamaba la canción. Lindo. Lindo. No me gusta. Está pelotudeando Tomás Minimal en este momento. No, está tomando cafecito. Se saluda. Se va a la mierda el operador. Estamos sin operador en este momento. Presentamos. Está bien. Está bien. Presentamos la posibilidad que tienen de disfrutar del humor de Camilo en lo que será este jueves 3 de septiembre a las 22 horas en Kika Artebar, Urquiza 1580 y pueden reservar su entrada al 421-34-35. Reiteramos, 421-34-35 en lo que es Club Clandestino, cumpliendo su primer año aniversario. Sí, efectivamente, ya un año llevando adelante este ciclo itinerante, digamos, del Club Clandestino. Estamos muy contentos, por supuesto, con el señor Martín Mazzuccelli, que es mi compañero, mi socio. Con él estamos siempre. Su pareja en algunos momentos. ¿Eh? Su pareja, digo, en algunos momentos. Y vio cómo es la vida del artista, que algunas veces es muy ingrata. ¿Por qué? ¿En qué parte? Como dijese Gianni Joplin, ¿no? Poniéndome a la altura de una cualquiera. Es bueno. Todas las noches le hago el amor a 10.000 personas. Yo a muchas menos, 20, 30, nada más. Desde arriba del escenario y me voy a dormir sola. Claro, ¿viste? En realidad, bueno, venimos a descubrir que el tema famoso peiname la nutria es de autoría de Gianni Joplin. ¡Clar! En esas noches en que recién estuve cantando para 10.000 y ahora que me vengan a peinar la nutria. Por favor. Por favor. Sí, sí, sí. Pedí en su momento. Bien. Tienen la posibilidad también de tener presente a Mauro Lombard. El regreso triunfal de un invitado ya un par de veces al club clandestino, mi amigo Mauro Lombard. Un muchacho comediante también, oriundo de las parejas. Pero, sí, sí, sí. La verdad que tenemos un muy, muy lindo show para este día jueves. En Kika el bar está buenísimo. Se puede comer muy bien. Se puede tomar. Así que, la verdad, están todos invitados. Acaba de pasar el señor acá el teléfono como para que llamen. Y bueno, vamos a estar... Hay que hacer una pre-reserva, digamos, para ir. Mejor, si la hacen mejor, si la hacen mejor, consultan, che, de última y lugar, si tienen dudas, y tal. No reserven de gusto. No reserven de gusto. Los únicos que le pedimos, reserven y vayan. Porque la verdad que el show está barro. La gente que le gusta el estándar, ¿viste? Vamos a estar haciendo eso, estándar. Hay mucha gente que me dice, ay, a mí me gusta el estándar. Bueno. Vengan. Ahí está. Sí, la gente que tanto le gusta ver, como quiere aprender, porque tiene la inquietud de cosas. Bueno, viendo también se aprende y es muy importante y hay que aprovechar, digamos, acá en Rosario la pequeña movida que se va gestando. Depende mucho de que el público, digamos, banque esos espacios. Sí, 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 sí. Y Kika, la verdad, que es un espacio, la verdad, genial. Nosotros ya nos sentimos en casa ahí. A gusto. ¿Cuántas veces le dijeron a Camilo que es igual, es la mezcla entre... Nunca mucho parecido a la gente. Es la mezcla entre Pito Paez y Tortones. ¿Cuántas veces le dijeron? Y varias. Y bueno, si se acercan al show, algo voy a tener. Algo vamos a hablar de eso. Yo he disfrutado de usted cuando fue... Sí, bueno. De su arte. En esa noche ingrata, ¿no? Que hablábamos recién. Pero no vamos a su chile y estaba... Habíamos quedado los tres, justo. Un quilombo. Faltó Lombardi, fui yo. Faltó Lombardi. Sí. A falta de Lombardi. Bueno, es un silencio. Dale, que va. Aparte acá vino Mazzuccelli. Sí. Y se fue y nos quedamos pensando en su... ¿Cómo decirlo? En su situación. Por lo de Batatota. Sí. Porque tiró algunas cosas medio extrañas. Sí, él estudia locución y sigue a un locutor muy particular. También lo pueden disfrutar este jueves. ¿A las 22 horas? A las 22 horas en Kiko Urquiza, 15.80. Excelente. En las reservas, al 421, 34, 35. Efectivamente. Querido Camilo, quería consultarle. ¿Cómo fue que dijo, bueno, la verdad que me importa muy poco lo que diga la gente y voy a hacer stand-up? ¿O directamente pensó en algún momento? Bien, saquemos él. Me importa muy poco lo que dice la gente, digamos. No, no, no. Eso... Me importa. Me importa. Sí, sí, sí. Obviamente. A mí me gusta que a la gente le guste. No, digamos, esto parte de una cuestión de, por ahí, ser uno de los graciosos del grupo, al menos. Y aquí la gente te dice, ay, no, vos tenés que acetear, vos tenés que... Claro, ¿viste? Sí, son re parecidos a Fita, a Tortenese. Y el stand-up, la verdad que en un momento lo vi y me pareció un formato que yo podía hacer. Simplemente digo, yo esto me parece que lo puedo hacer. Lo vio propio. Sí, sí. Bastante cercano a lo que yo... Porque, digamos, es un espacio que me permite, digamos, desarrollar mi humor sin necesidad de ser... Estar todo el tiempo al palo. Hay diferentes estilos. Hay gente que está re al palo todo el tiempo y está muy bien. Bien al palo. Sí, al recontra. Y yo, por ahí, soy un tipo más sosegado por momentos, ¿no? Me gusta, me gusta ese estilo. Digamos, una especie de Seinfeld, pero tengo un humor por ahí... No sé. Me gusta y, además, es lo que me sale por el momento. Pero es bastante ácido también por momentos. Y el lugar para probarlo es los asados medio tomados con amigos. ¿O no? El chiste. En realidad yo me junto con compañeros para... Lo que puede salir en eso de vez en cuando son algunos chistes que si uno tiene la lucidez de anotarlo, es uno de las máximas del comediante, estar todo el tiempo con una libretita. Yo, en mi caso, con el celular, mando mensajes a nadie, digamos. A ti mismo. Y los dejo ahí en el borrador. ¿En serio se anota? Entonces, sí, 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 porque no hay que confiar en la memoria de uno. Si tiramos uno bueno acá, ponele. ¿Lo anotar? ¿Lo anota? Yo, si lo tiré yo, si esto lo tiré yo, pero sin ninguna duda, digamos, lo anoto. Y si no, me paga y se lo doy, digamos. Y si no, yo tendría, digamos, una cierta contradicción ética por momentos y después que se resolvería, digamos, fácilmente. ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto? Dos minutos. Dos minutos y medio. Una vez que yo transponga la puerta, digamos. Claramente. No, porque el señor Vicente tiró un chiste muy bueno hoy de la zanahoria. Sí, que es nuevo, es nuevo. No lo dijo nunca nadie. Mirá, hablando de otra forma de nombrar el... La gastronomía es muy fálica. Es muy fálica, es muy fálica. Agarrame el mango. El sartén. Totalmente. ¿Cómo era el chiste del conejo? No, ya lo tiré como cuatro veces. Pero el señor seguramente lo va a anotar de lo bueno que es. No, pero porque estábamos hablando de que la merluza es buena para la memoria, porque tiene mucho fósforo. Y yo dije, bueno, y la zanahoria también es buena para la vista. Y me preguntaron por qué. ¿Y cuándo viste un conejo con lentes, man? Pero ese chiste tiene siglos, no años. Siglos ya tiene. Un chiste tradicional, digamos. Sí, 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 sí. Conservador. Me permito no anotarlo. Está bien, usted tiene mucha ética, gracias. Y ese momento, Camilo, en el que... No querría estar culposo en el escenario, porque cuando vieron un conejo con lentes. La gente viéndose abajo y yo... Ay, no es mío. No es mío. Camilo, ¿y un stand-upero se considera una persona con personalidad? Porque me imagino, yo siempre pienso quizás en ese primer momento en el que subís al escenario, la primera vez, ¿no? Y te enfrentás a entre, no sé, 50, 100 personas o 5, es lo mismo. O no sé, pero me imagino esa situación. A un público, a un público. Claro, a un público. ¿Se necesita de personalidad o simplemente fluye? ¿O hay miedo también? No, hay, hay mucho miedo. Sí, 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 seguramente. Yo tengo... Yo soy un tipo que por ahora tiene sus noches, digamos. No soy un tipo que, bueno, yo salgo sabiendo que me los como crudos. No, no. Yo hay veces que yo necesito bastante de la gente por ahora. Digamos, yo me estoy formando todavía en el escenario. Uno hace su carrera y uno va formando su personalidad en el escenario. Digamos, mientras menos te importe, mientras menos pendiente esté de la respuesta que tenga la gente, mientras menos te afecte negativamente, digamos, esa me parece que es la... Porque está bueno que te afecte positivamente. Porque además el humor, a diferencia del drama, requiere una respuesta inmediata. Digamos, uno hace drama y después del show te van a decir, che, loco, me re emocioné. La escena esa en que vos lo matás a tu papá. ¡Ay, Dios! Bueno, nosotros ahí en la comedia, no. Estamos matando a nuestro papá y se tienen que reír la gente. Si no, sí, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal. Lo estoy matando mal. Lo estoy matando mal. Claro, claro. Sí, sí. Y la cantidad de público es... Es importante. Es importante. Sí, sí, sí. Es importante. Digamos, yo me siento bastante cómodo con una buena cantidad de audiencia, digamos. Digamos, obviamente siempre es mejor un público que vino a ver stand-up que un público que no. Digamos, un evento, por ejemplo, es algo más complicado. Uno dice, guau, tengo 100 personas, se van a cagar de risa. Ah, pero 100 personas que no tenían planeado verte a oco, no necesariamente te van a dar pelota. Que le cortan la música. Y esos momentos, claro, claro, claro. Aquí, viste, todavía le falta comer el postre. ¡Ah, carajo! Claro. Están esperando la casata y resulta que aparece un tipo. Viste que nada que ver. Y, bueno, viste, a veces... Se complica. Claro, claro. A veces la gente... Más que cae bien, a veces la gente le importa tres huevos y dice, hasta hoy ni pelota, sigo hablando y ya está. Eso me parece una falta de respeto igual. A cualquier expresión artística. Hasta el tipo que se sube al colectivo y te toca un tema... El que se te para delante del semáforo. Que se te ponen a hacer malabares. No sé, yo... Y bueno, no, pero es una falta de respeto entonces. Sí, está bien. Tiene razón, tiene razón. Pero eso ya es más... El semáforo es más invasivo. Es porque no me gusta el modo que tienen algunos. Son muy invasivos. Pero te digo, el tipo... No, pero los muchachos que hacen malabares y eso... No, no, no lo veo. Por ahí, qué sé yo, un muchacho que... No, no, tampoco. No, no, no. Bueno, me parece una falta de respeto igual... Fue una garrapa o coquilada y no quería. No, no, no. Que la gente se ponga a hablar o pelotude. Ahí va alguien que está haciendo arte. Te puede gustar o no, pero por lo menos respetalo. Sería mejor que tuviéramos por ahí esa mentalidad. Pero, bueno... Me gusta el arte. Todo tipo de arte. Yo esto no lo escuché todavía. ¿No lo escuchó? Un video muy famoso, supuestamente. La gente todavía me dice... Pero todavía no lo escuché. No, porque es un nene. ¿Veis, por ejemplo? Tuvieron haciéndole bullying cibernético. Tuvieron que meter ese término para que yo diga... Ciberbullying. Ciberbullying. No lo quiero ver. Ciberbullying. Claro, más top todavía. Ahora, ¿cómo es que le gusta el sufrimiento eso? Porque dice que sufre unos minutos antes o el tema de los nervios. ¿Por qué le gusta hacerlo si está sufriendo en un momento? Digamos, no siempre es el mismo el miedo. Yo ha habido actuación. Este año estuve, vino Malena Pichota al Museo Castañino. Vamos a sacar chapa, ¿no? ¡Vamos! Y bueno, yo fui uno de los teloneros. Junto con Pincho Zaragoza. Sí. Había unas 5.000 personas, más o menos. Y bueno, yo hasta el momento en que entré, fueron 15 minutos de preguntarme, ¿por qué me estudié arquitectura? A eso voy, a eso. Mamá me dijo. Hubiera sido tan fácil, digamos, estudiar arquitectura. Tranquilo, en este momento estoy así cruzado. Es más, ni siquiera estaría ahí en la audiencia porque hubiera ido pagando al teatro a verlo. Que vayan los otros. Yo ya fui, ya pagué. Sí, 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 sí. Se disfruta el hecho de hacer reír, digamos. A pesar del sufrimiento previo. Sí, sí. O el que pueden estar en ese momento porque puede que no se está riendo nadie y vos estás transpirando diciendo... Ah, bueno, no. Eso obviamente no se disfruta. No me gusta que pase. Pero en el momento de decir... Che, me parece que no lo hago más. No, no, todavía no me ha pasado. No, no, porque sé que es un... No quiere retirar ya. Es una cosa de loco. No, no. Está retirando. Es una cosa de loco. No, porque sé que es algo que lleva su tiempo. Digamos, siguiendo carreras de tipos grosos, tanto acá como en el exterior. Digamos, es algo que lleva su tiempo mucho. Digamos, lograr una personalidad en el escenario, un estilo. Algo, digamos, qué es lo que uno realmente quiere comunicar desde uno. Algo que no es de un día para el otro. También encontrar al cómico de uno. Digamos, el lugar de las cosas que uno realmente se puede agarrar para hacer reír. Porque, a ver, el stand-up es comedia. Y la comedia, digamos, más allá de vos el mensaje que pueda llegar a pretender dar. Si no hace reír, digamos, yo como espectador, digo, no, pará. Por ejemplo, Pinti es un tipo que me parece muy bueno, pero por el momento tiene momentos de una cursilería para mí. Y yo digo, pará, volví a putear. Volví a putear, que me gusta. Claro, claro, claro. O sea, hablame por ese lado, digamos. No me des mensaje porque, mensaje así tan directo. Pero el público puede llegar a pensar que lo está subestimando, digamos. Ay, sean felices. Dejame romper la pelota. Me encanta. Camilo Orlando se presentará en Kika Artebar, Urquiza 1580. Este jueves, a las 22 horas, tiene la posibilidad, por supuesto, de realizar sus reservas al 421-3435. Repetimos, 421-3435. En lo que es el aniversario del club clandestino y se festeja como corresponde con humor y risas. ¡A pleno! Y le quería consultar, Camilo, dentro de lo que es la línea del stand-up. ¿Usted tiene algún tipo a seguir, algún modelo a seguir o es su propia impronta? Tengo gente que me gusta mucho. Pero, por ahí, tomar algunas. Me gusta mucho Bill Hicks. Afuera, bien. Sí, Bill Hicks, Urquiza, Carlin, Luis y Kate. Dave Chappelle es un tipo muy grosso también, dentro de lo poco que he podido ver, digamos. Y de acá hay gente muy buena que la he visto en vivo, me ha gustado mucho. Martín Pugliese, por ejemplo. Pero, digamos, por ahora estoy más o menos en el proceso que acabo de decir. No, no tengo un norte, digamos. El norte es llegar a consolidarme yo en el escenario. Digamos, a ver, bueno, yo lo que hago es esto y tengo este criterio definido. Y me agarro de eso y, obviamente, soy fuerte a partir de eso. Al que no le gusta, bueno, mala suerte. Y al que le gusta, ojalá, bienvenido sea. Y venga el próximo a función también. Sí, 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 por supuesto. El jueves este, los esperamos a todos. Estamos con Martín Mazzuccelli y nuestro amigo Mauro Lombard, invitado especial. Jueves, 22 horas, Urquiza 1580, Kikarte Bar. Muy lindo bar para comer, para tomar. Así que, bueno, la gente que le guste el stand-up, hágase presente y apoye la movida. Eso, para que sea. Se la movida para que seamos más y hagamos mejores shows todavía y etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias, muchas a ustedes, chicos. Comunicate con La Debacle al 5271-105. Twitter, arroba Debacle Rosario. Facebook, La Debacle Rosario. Recordamos, llávanos al 5271-105. Pero ¿qué es la eyeball? Sobre el dibujo. Lo con la leyenda. Gracias por ver el video.